Vamos a romper este silencio hoy Es hora de hablar, los niños duermen ya Me vas a contar qué está pasándote Tus ojos no me miran como antes soy Antes de marcharte piénsalo otra vez Me preguntarán por ti los niños Me dirán dónde se fue papá Y cada noche soñarán con ese cuento que no han de escuchar No debes irte, no ¿Y yo qué voy a hacer sin ti? Cuando se muera la tarde y se me apague el sol Si tu sillón vacío ya estará Esas flores que sembraste se marchitarán Y nadie las cuidará mejor que tú Mientras la escuchaba yo la vi temblar Y por un momento se paró el reloj Luego se sentó despacio junto a mí Cubriéndome de luz con su mirada Y sus manos frías pude yo sentir Y en aquellos ojos comenzó a llover ¿Quién los cuidarán? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará mañana si me voy? ¿Quién descontará a los niños que me fui? ¿Quién los cuidará? ¿Qué pasará mañana si me voy? Vamos a romper este silencio hoy Es hora de hablar, los niños duermen ya No me iré Lo volveré a intentar La noche está tan fría hoy La lluvia se ha dormido en el cristal Y ven, volvamos a empezar Vamos a poner a cero el tiempo en el reloj Y vamos a dormir que empieza a amanecer Yo besé sus manos y la vi temblar Y en aquellos ojos comenzó a llover Y yo me pregunté ¿Qué pasará mañana? Después en la ventana Amaneció ¿Qué pasará mañana? ¡Suscríbete!